bueno como lo prometido es deuda ya estamos aquí y vamos a ver cómo narices compro yo criptos con el móvil no solamente como compro cripto sino como narices me lo envió después el banco dentro de kraken que es el exchange que ahora mismo estamos tratando vamos a ir viéndolos todos poco a poco es muy sencillo es muy fácil y es súper amigable además las comisiones son más que aceptables habrá sitios más baratos seguro habrá sitios más mejores lo dudo al menos en fiabilidad en muchas cosas vale bien bueno invita amigos a kraken y consiga 10 dólares en bitcoin por cada uno esto está guay sacáis de pavetes cada vez que entra alguno yo dejo por aquí debajo milín por sí por si os mola venga vamos a quitar esto y bueno cuando entráis en la aplicación la de kraken normal vale no estamos viendo la de kraken pro que la vamos a ver ahora en un momento primero en la kraken normal tenemos veis que tenéis un menú de abajo inicio explorar las dos flechitas que eso es para comprar vender el portfolio que tengas y tu cuenta las características que tenga tu cuenta en la parte principal bueno pues vamos viendo un poquito los saldos al cerium como ha ido las principales activos vale hay mogollón de activos o sea que por esto os vais a aburrir de pares que hay padres incluso de cosas que podéis no conocer seguramente como en todos los exchange tiene menos que otros pues seguro pero es que es que es una locura o sea hay gente que me dice es que en este solamente hay cinco mil cinco mil pares se nos va la olla ahí vamos sigue cierto que puede haber algún adicto pues bueno que se ha lanzado un exchange y todavía no esté en kraken o todavía no esté vainas o todavía no esté en q coin etcétera 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 bien he dicho esto si yo quiero comprar cripto monedas que hago tengo varias opciones pero bueno la principal es las dos flechitas que hay aquí abajo en el centro que para eso las han puesto y le doy a comprar le doy a vender le doy a convertir le doy a depositar y le doy a retirar compra cripto con efectivo a ver ya sabéis que yo soy de la opinión de que siempre 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 lo que hay que tener es la pasta en el exchange no comprar cripto porque si yo lo de aquí lo que hago es ir que quiero comprar bitcoin por ejemplo yo quiero comprar bitcoin vale ahora va a ser una compra a comprar ahora va a ser una compra recurrente o va a ser personalizada bueno pues tienes varias opciones vale la normal es que quiero comprar ahora ahora porque tengo mucha 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 prisa vale ahora yo vengo aquí y le digo cuánto quiero comprar de bitcoin pues voy a comprar bitcoin porque porque si no puedo cambiar y le doy aquí vale puedo comprar pues lo que lo que yo quiera entonces sí voy a comprar ahora un bitcoin quiero comprar un bitcoin tipo de orden que yo quiero comprar ahora recorrento personalizado comprar ahora vale pagar con cómo voy a pagar ese bitcoin pues yo lo de a seleccionar con dólares con euros con apple pay con visa añadir tarjeta voy a hacer un depósito yo normalmente vale voy a comprar con ese dólar o con euros por eso me aparecen ahí porque bueno tengo ahí en la cuenta y por eso me parece un porcentaje porque tengo que quitado que no se vean los saldos puedo pagar con apple pay puedo pagar con visa etcétera etcétera bueno como veis esa visa está expirada porque la posee hace años para hacer una prueba cuando dice precisamente este vídeo pero con la web de de kraken hace no sé en 2019 algo así entonces puedes añadir una tarjeta nueva para comprar o puedes hacer un depósito la forma más barata siempre y jamás os ocurra hacerlo con paypal nada es que a paypal que no que con paypal siempre van a comprar un 3 y pico es hacerlo mediante un depósito os venís aquí cómo vas a hacer el depósito pues en euros en mi caso en euros puedo hacerlo en dólares también pero bueno en euros como voy a pagar con paypal lo que os he dicho veis tarifa 3,39 por ciento ojo o depositar manualmente te dice efectivo disponible en uno a tres días normalmente va a ser en unas horas por ejemplo hoy es domingo entonces va a estar lunes por la mañana no va a estar pero os aseguro que va a estar mañana a las 10 de la mañana seguramente antes pero bueno a las 10 de la mañana o si hay un retraso a las 11 vamos es que que pero vamos que normalmente está muy 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 rápido incluso en el mismo día por la mañana puede estar en la misma mañana o a la tarde vale evidentemente si voy a enviar o voy a retirar y es viernes me la puedo jugar a que llegue el lunes entonces a partir de aquí pues paypal ya hemos dicho que no le doy a depositar manualmente ya me dice dependiendo de lo que vaya a hacer vale te dice el mínimo que puede depositar y es gratis no te van a cobrar nada vale veis que pone sepa y sepa instant con clear junction sin tarifa mínimo un euro bank free mínimo un euro sin tarifa bank free swift y transferencia internacional lo que es una una wire entonces sí vale ya tienes una tarifa de tres pavos pero lo que son las transparencias sepa no valen nada son gratis son rápidas son incluso instantáneas si tu banco las soporta que debería soportarlo y a partir de ahí tú le pegas un clic en acción y aquí te dice todos los datos que le tienes que meter en la transferencia muy importante la nota de referencia en referencia no pongáis como dije en otro vídeo me llamo pepito y estoy comprando euros quiero comprar bitcoin en tueste y luego pongo a 78 no en referencia simplemente pones hasta toda la que sea vale y punto no pongas nada más nos ponga soy antoñito no soy cripto power que te cagas no vale el nombre de la cuenta la cuenta de quien a quien va que es paywall ltd el nombre del banco la dirección de la empresa la dirección del banco si te la piden porque no te lo van a pedir el iván el vic que tampoco te lo van a pedir solamente el iván te dice depósito mínimo la tarifa que sin tarifa y tal y ya está tú haces esa transferencia mañana lunes por la mañana la tienes y haces tus compritas ahora bien dices joder es que quiero comprar ya pues con tarjeta de crédito te van a cobrar más tan sencillo como eso evidentemente si encima lo haces con paypal ya ni te cuento vale esto es lo que tiene hacerlo gratis hacerlo muy barato o hacerlo muy caro eso ya depende de cada uno de vosotros es tan sencillo como esto no hay que hacer nada más joder es que tener dinero y parado pero que más tener dinero aquí parado vale en euros en dólares me da igual que tenerlo en tu banco si es lo mismo es exactamente lo mismo es que hay alguna cuenta que me da algún céntimo bueno pues si por céntimos tú vas a estar ahí menudo inversor de mis cojones eres pero bueno que ahí está vale es una forma muy sencilla de comprar y listo vamos a ir ahora en un segundo a ver cómo lo hacemos en kraken pro porque creo que tiene dos aplicaciones la normal que pone solo kraken y la de kraken pro bien seguridad ante todo habéis visto que detecta mi face me dijeron mi careto bueno lo he cargado aunque ahora lo borraré y ya está la utilizo muy raramente prefiero tenerla desinstalada porque porque si mañana hay una emergencia la necesito utilizar la desinstalo y la instaló en un clic ya sabéis que en ellos le das a la nubecita baja tarda nada es que la aplicación no pesa una mierda la instalas en un momento y sigues utilizando la ya está pero el tenerla en el móvil a mí sabéis que no me gusta bueno cuando tú abres la kraken pro te dice dónde estás te dice lo que tienes el depósito que puedes hacer entonces bueno podemos venirnos aquí a depositar que quiero depositar euros qué cantidad de euros yo que sé le digo mil euros siguiente y me dice igual paypal o transferencia bancaria fijaros que aquí pone de 1 a 5 días son unos cabrones pero bueno hasta 100.000 diario bueno fees varias bueno ya habéis visto lo que son las y son las mismas vale pero te lo dice así como diciendo a ver si caes y vas por paypal y es instantáneo vale te dice que es instantáneo entonces vas por paypal la gente tiene mucha prisa y quiere invertir ya pero ya lo decía white transfer dice bueno que no te hace más a perder tiempo tal que sigo entiendo desde dónde vas a depositar desde tu propia cuenta o desde una cuenta vale que al menos tiene tu nombre también que va a requerir uno o sea uno de los titulares tiene que tener tu nombre bueno pues yo desde mi cuenta porque mi cuenta tiene mi nombre y a partir de ahí te dice otra vez todos los datos que son exactamente los mismos vale los mismos que tenías antes los mismos si quieres por crear y acción que si quieres pago en red sepa instan malete dices no fui no fui un euro mínimo que tienes que enviar y van free por suite que por su suite si te cobran la tasa de tres pavos ya está hace la transferencia pones nuevamente tu clave no pongas nada más nada más si le das aquí a la id de info te aparece que es súper importante que lo haga porque si no te va nada por saco puedes compartirlo y enviarlo por whatsapp a donde sea para tu copiarlo y pegarlo en el banco y listo aquí paz y después lo haría punto es tan sencillo como eso no hay que hacer nada más pero de verdad no os vayáis a pagar por paypal por con tarjeta porque dice bueno es claro con tarjeta por paypal no de verdad si lo haces con tarjeta hazlo con la otra aplicación no con la pro vas a tener menos problemas va a ser más rápido y vas a tener menos comisiones vale en la pro como veis no han dejado eso para retirar exactamente igual es claro esto es para depositar y esa es la trampa que luego nunca puedo sacar mi dinero bueno pues si tú quieres sacar tu dinero y estás en la versión pro os lo voy a enseñar de una forma rápida porque ahora me toca a mí tapar valores vale pues este venis al porfolio y le puedes dar a withdraw cuando das a withdraw dices que quieres sacar euros títer tapó yo le digo venga euros cuánto pues pues el máximo lo de aquí el botoncito del máximo le digo es que tengo 0 con euros tengo muy poquito entonces bueno da igual ahora selecciona donde lo quieres sacar a la cuenta que lo quieres sacar y le das a ok y ya está ya está ya está afuera ya está afuera no tiene más vale esto es así de sencillo ahora vamos a la otra aplicación pues ya estamos aquí ahora quiero sacar pues le doy a las dos flechitas y le digo comprar vender convertir despositar o retirar pues lo que yo quiero retirar efectivo o quinto monedas da igual quiero retirar efectivo quiero retirar mis euros y dónde lo voy a retirar a dónde pues yo elijo aquí dónde lo quieran retirar como ya tengo una cuenta me dice a esa que ya la tengo con el alias digo tanto revisar y fuera y ya está y esa transferencia que yo estoy diciéndole ahora que me envíen mañana hoy es domingo mañana la mañana está disponible si lo hiciese mañana a las 8 de la mañana a eso de las 12 la una ya está disponible o a lo mejor por la tarde a más tardar al día siguiente a más tardar luego depende de tu banco evidentemente si tienes la caixa por ejemplo estás jodido así que bueno eso es la realidad esto es lo que hay esto lo que se puede hacer es muy muy sencillo voy a cancelar este retiro porque no voy a hacer así que chicos chicas yo creo que es muy sencillo si os sirve de utilidad y os ha aclarado algo pues me dais un like y si no decís que no eres muy feo venga chicos chicas lo que digo siempre invertir con mucha cautela guardar liquidez y que la paciencia os acompañe chao chao chau 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 yo Gracias por ver el video.